Yo, yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera, como cheque al portador. Me está subiendo inútil. Amor, lo que sí te agradecí, es que tomarás en cuenta, de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo tienes con socios, ahora sí ya te entendí.